Colby desarrolla el programa Somos Oro con el objetivo de acercar a los adultos mayores de una manera amigable al uso de los teléfonos inteligentes y a las nuevas tecnologías de información. El curso tuvo una duración de 20 semanas, en sesiones de 3 horas cada una. Con esta graduación ya son más de 40 ciudadanos de oro que han participado en la capacitación. Para mí participar en este proyecto fue una gran realización porque antes yo estudié y tenía muchos años de no estudiar. Prácticamente no tenía interés, había perdido como la fe. Pero al llegar a este curso y encontrarme con un profesor tan capaz, tan humano, que él desciende para que nosotros crezcamos, que él se interesa en enseñarnos, que no le importa devolverse, pero que nosotros entendamos, me devolvió la fe. Muy agradable tener conocidos compañeros, una relación social bastante bonita en personas de la tercera edad como somos nosotros, un conocimiento más amplio que es el móvil, ya que nosotros es muy poco lo que lo conocemos y una forma muy empírica. Permitir cerrar la brecha digital, así como apoyar su inclusión social y convivir con las tecnologías de comunicación actual, es el propósito del programa Somos Oro.